Vamos a seguir con más información acerca de este Dakar 2018. Según la ASO, la organización de este evento ha asegurado que Paraguay no formará parte de la ruta en 2018. El Dakar volverá a paralizar a Sudamérica en enero de 2018, así como lo viene haciendo interrumpidamente desde 2009. Pero en el próximo año, a diferencia de lo ocurrido en 2017, Paraguay no será parte del trazado. Un documento enviado desde París hacia los directivos del país sudamericano argumenta las razones por las cuales no se correrá en territorio guaraní. Según la información oficial, los motivos son los números de días de competencia distribuidos en etapas y particularmente debido a la exigencia en la parte deportiva sobre la calidad de los terrenos a correrse. La edición 2017, que partió desde Asunción, sufrió varios altercados en territorio paraguayo debido a las constantes lluvias y al anegamiento de caminos que complicaron a los pilotos. Ellos buscan siempre que la carrera sea en el desierto y Paraguay no lo tiene. Además, lo que más les perjudica es la lluvia. Cuando hay lluvia en Paraguay hay mucha. La competencia se suspende, según explicó el ministro de Deportes, Víctor Pecci. Por este motivo se cree que Perú, Bolivia y Argentina serán los tres países que alberguen a la competición en 2018. Una de las posibilidades es que inicie en Lima y la ruta vaya hacia el sur hasta terminar en la provincia argentina de Córdoba.